Buenos días Estados Unidos. Bienvenidos a las noticias en 1200. Mi nombre es Pablito y aquí estoy con mi compañera Pablito. Gracias Pablito. Hoy vamos a repasar la vida de Pablo Escobar. Vamos a empezar desde abajo, empezando con su niñez y hasta su muerte. Hay que empezar. Pablo Escobar tuvo una niñez muy pobre. Él nació el 1 de diciembre de 1949. Su papá trabajaba como un agricultor y su mamá era una maestra de una escuela. Desde chiquito Pablo creció solo y era muy humible. Desde niño él empezó haciendo cosas malas. Pablo robaba carros de las calles de Colombia y luego empezó secuestrando a gente para agarrar dinero. Vamos a aprender más de su vida como contrabandista después de los comerciales. Qué interesante. Regresamos con la noticia en 1200. Pablo Escobar trabajó con la cocaína toda su vida. Antes que se haga muy poderoso, él empezó su propia operación de cocaína y volaba muchos aviones a los Estados Unidos con la droga en sus llantas. Pablo mató su camino hasta llegar arriba. Eso significa que él mataba a todos en su camino hasta que por fin mató al traficante de drogas de Medellín. Allí fue cuando tuvo mucho poder. El cartel de Medellín llevaba 15 montones de cocaína todos los días a los Estados Unidos. Eso es más que la mitad de un billón de dólares. Pablo gastaba mil dólares en las ligas para amarrar su dinero. Mucho del dinero estaba en las almacenes, pero mucho del dinero lo enteraba. Mucha gente pensaba que Pablo era un héroe. Pablo hizo campos de fútbol, casas y también les daba dinero a la gente pobre. Escobar les daba poquito a la gente pobre y eso causó que los pobres lo ayudaran a esconderse de la policía. La muerte de Pablo escobar fue muy interesante. Él se murió en el segundo de diciembre de 1993. Después de 16 meses de tratar de encontrar a Pablo, por fin lo mataron en un tiroteo. Una bala se le metió en su oreja, pero nadie sabía quién fue. La gente estaba muy feliz de matar a Pablo, que se estaban tomando fotos con su cuerpo. No se sabe bien quién mató a Pablo o si se mató solo. Su familia piensa que él se mató, pero nada es seguro. La vida de Pablo fue muy interesante. Espero que les guste este capítulo de Noticias 100.200. Gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana. Gracias.